habíamos dicho en el primer mensaje que para entender profundamente este versículo necesitamos estudiar la vida de Saúl y hoy lo vamos a hacer porque muchos se confunden y dicen esperamos pastor el tipo llora arrepentido pero aún así no alcanza la gracia de Dios no Esaú llora por las consecuencias de su pecado y por lo que perdió no por su pecado es distinto si una persona se arrepiente por su pecado Dios lo recibe pero si se arrepiente por las consecuencias de su pecado pero no le afecta el hecho en sí y se arrepiente por haber visto lo que perdió a causa de su rebeldía y aún así llora por lo que perdió no por el pecado eso no es válido delante de Dios